Buenos días, buenas tardes y buenas noches queridos seguidores del 24. Hace ya varias semanas que no teníamos la oportunidad de compartir este espacio con ustedes y era un espacio que realmente se extrañaba porque el mundo ha cambiado mucho mucho en estos últimos días y todavía le queda mucho más por delante en un 2020 que es realmente para nada como lo esperábamos, como lo imaginábamos, salvo quizá para algunos gobernantes chinos que ya el año pasado esto se lo veían venir pero lo ocultaron y se quedaron bastante callados. Estamos en momentos donde la geopolítica se va reacomodando, donde el contexto internacional es realmente incierto, casi como una pausa obligada en la que cada uno de los países va tanteando en la oscuridad intentando encontrar la solución para un problema nuevo, inesperado, para el coronavirus que realmente vino, y lo decimos en criollo, jodernos la vida a todos, con una Argentina que no estaba para nada preparada para una pandemia y que en los primeros momentos de esta situación, cuando arrancó el aislamiento social preventivo y obligatorio, un poco antes en comparación con lo que había sucedido en otros países, daba la impresión de que el gobierno nacional con Alberto Fernández en la cabeza iba a empezar a encontrar un camino de unidad y de trabajo conjunto con la oposición, algo que se ha ido desmoronando en los últimos días, no obstante que todavía siga estando presente el jefe de gobierno proteño Horacio Rodríguez de Arreta, barrijo mediante. El punto es que la Argentina ya está en default otra vez en su historia, lo dijo el propio presidente, un default virtual, un término nuevo acuñado por el mismo que sumamos a la caterva de términos que siempre hemos tenido con respecto a la deuda externa en la Argentina, con una Argentina que no sabe tampoco ni termina de encontrar cómo va a ser la solución y el camino para salir de esta cuarentena. La flexibilización de la cuarentena, otra forma de referirse a las cosas que a Alberto Fernández no le gusta, al habla de una cuarentena administrada, pero lo que queda claro es que la gran inquietud que tienen todos los argentinos por estas horas es qué va a pasar con la cuestión sanitaria en nuestro país y cómo se va a empezar a reacomodar la actividad para que la economía no siga sufriendo los golpes que viene sufriendo con un contexto, ya lo decíamos internacional, muy muy complejo con países que se van reacomodando, que también están tratando de resolver inquietudes similares, inquietudes distintas, con herramientas, quizá algunos mejor preparados, otros peor preparados que la Argentina. Por caso tenemos a Ecuador que está viviendo por estas horas una crisis humanitaria con el epicentro en Guayaquil que realmente a uno le deja el corazón helado. Lo que sí está claro es que no es un dilema de salud o de economía como planteó en su momento el presidente Fernández, sino que se trata de una discusión que tiene que ver con cómo el estado trata de aportar lo que debe aportar, aquellas garantías mínimas y esenciales de derechos que se debe asegurar estén presentes. No por nada el estado incluso ya desde la época de Hobbes se veía como el garante último del orden y de la seguridad en una Argentina que está bastante camino en un camino que va a ser muy largo, que recién arranca a transitar, que va a ser en fases, que va a ser en partes, que no sabemos realmente cómo va a ser el país y cómo va a ser el mundo del otro lado una vez que terminemos de cruzarlo. Tiene formato de túnel porque no nos damos cuenta tampoco qué es lo que está pasando afuera mientras lo estamos transitando, pero lo que sí queda claro es que la Argentina es parte del mundo hoy más que nunca, no obstante que algunos puentes parezcan romperse, que algunos caminos parezcan complicarse y en ese lugar tendrá que redescubrirse la Argentina como el mundo también tendrá que reinventarse en este nuevo escenario de siglo XXI que nos queda por delante. Los invito desde sus casas, queridos seguidores de UN24, a que le dediquemos un momento de reflexión a lo que viene, a que empecemos a pensar en lo que va a llegar después, porque no solamente hay que sobrevivir el presente, sino también ver y prepararse para lo que todavía no llegó. ¡Gracias!